¡Suscríbete al canal! En la vida te despiertas y... Vivo ese día lo mejor posible para la persona. Suena muy triste. Para nada, porque sé lo que hace distinta a cada persona y lo que las hace iguales. ¿Por qué estás haciendo esto? El día que nos conocimos sentí algo que no había sentido nunca y no quiero renunciar a ello. ¡Qué orgullosa estoy de ti! Oh, gracias. Estoy enamorada de alguien que se despierta cada día en un cuerpo distinto. Siempre de la misma edad, pero nunca repite persona. Eres una alegre, bellísima, amable y divertida... ¿Cosa? Persona. ¡Marcel, que vamos a ir desde el vuelo! Mi familia se va a hallar con Olulú. Y si me voy, mañana me despertaré siendo alguien que no va a volver aquí. Vaya tela, este no hace ejercicio. Me tengo que ir. Espera. ¡Para! ¿Y ese quién es? Estoy quitándole la vida a Alexander y eso está mal. ¿A qué te refieres? Piensa en lo que pasará si seguimos juntos. Conseguiremos que funcione. Ojalá sea verdad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero cómo será tu vida si... Yo soy la persona que más te importa del mundo. Oye, tú no te habías ido. Yo nunca me voy. Pero si te vas cada día. Desde cualquier lugar, consulta conciertos, cine, teatro, eventos y reserva tu entrada. Eventum365.com No, 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 no.